¿Qué es el Cazador de Pesadillas 2? Jorge Pascual Y hay unas preguntas que nos han mandado en Oaxacatía y Cultura y en nuestras redes y otras que agregamos Bueno, ¿qué es Cazador de Pesadillas? Ok, Cazador de Pesadillas es una novela, está pensada como una novela Es un libro que trata de unir de una manera un poco más, mejor dicho, menos obvia La cultura y las tradiciones de Oaxaca aquí a algo un poco más tangible Cazador de Pesadillas es como el grito oaxaqueño que trata de imitar, de igualar o incluso superar Y de conectar, claro A todos esto es esto que hacen con la cultura en, digo, fuera de México Por ejemplo, si ustedes ven una caricatura de anime japonés Estarán, se darán cuenta que aparte de poderes y de cosas vistosas y de animación Tiene mucha cultura adentro, o sea, explotan su comida, explotan todo lo que son culturalmente Y digo, un oaxaqueño lo ve y puede saber que está comiendo en Japón Puede tener ciertas partes Entonces, yo creé esta historia tratando de hacer lo mismo Que conozcan desde otra perspectiva esta cultura que nosotros tenemos Lo que vivimos día a día, que en México y en Oaxaca más Todo este misticismo, toda esta cultura está presente día a día Es como subliminal, vamos, el hecho de que vivimos en ella Sí, lo que me gustó mucho, hace mucho tiempo, hace muchos inviernos Cuando yo conocí los Caballeros del Zodíaco, ahorita hablando de eso Yo dije, bolas, nos robaron la idea ¿Por qué? Porque yo sí conocía los cuentos acerca de estos 14 generales Que sí, cuando a mí me los contaban, yo me los imaginaba así como los maestros santos De hecho, les llamaba maestros santos Y tenían ciertas habilidades cada uno respecto a su mutal Entonces, Cazador de Pesadillas a mí me gustó Porque es multinivel La persona que es neófita en estos temas Le va a entender una cosa Va a ver una historia, a mi parecer bien hecha Va a ver una historia que atrapa A mí me atrapó Yo leo, pero soy muy crítico en esa situación Tanto que por eso comencé a escribir Pero en esta situación sí me atrapó A pesar de que son relatos A mi parecer que tienen una buena proporción No son cansados, te atrapan Y si tú sabes de simbología, te van a dar un mensaje Si tú eres oaxaqueño, te va a dar otro mensaje adicional Si tú sabes todas esas historias Te va a dar otro mensaje aparte del que pueda interpretar Una persona que no tenga esos conocimientos Y si sabes de anime y de todas esas cosas Te va a aportar otro significado Es lo que más me gustó de estos escritos Y de que no me defraudó en la segunda parte Ahora, yo en una opinión personal Si te quería preguntar ¿En qué te inspiraste para crearla? ¿Cómo nace? Ok, yo soy de la idea que tenemos que conciliar el pasado con el presente Te explico un poco Si yo tengo un conflicto ahorita con mi forma de vida Con lo que estoy haciendo Es porque de cierta manera hubo un conflicto atrás del que estoy aprendiendo Es como estos vicios heredados de padre a hijo De generación en generación Eso es por un lado Por el otro lado, esta cultura, estos cuentos También son pasados de la misma manera Entonces, la forma de conciliar lo que yo soy Con lo que me contaron que eran antes Es como me inspiro para ser cazador de pesadillas Es la idea de traer toda la cultura que yo tenía Todas las cosas que no encuentro en un libro Que no encuentro en una película Que no encuentro en una serie Que no encuentro en ningún lado Porque me la contó mi papá Porque me la contó mi abuelo Porque viene desde mucho atrás Entonces, es como meter el pasado dentro del presente Y con el presente Pues, crear otra cosa nueva Sí, evolutiva diría yo Hay una situación que a mí me mandaban en las preguntas Nos decían Bueno, ¿por qué no escribes más cuentos? ¿Por qué tarda mucho en subir los cuentos? Bueno, la primera es que lleva un proceso La segunda es que Como decía alguna vez Me contaron una anécdota Cuando los periodistas van a entrevistar A los amigos de Gabriel García Márquez A su pueblo Y decían No, el Gabo es un fantoche Porque todo eso es lo que escribió Se lo contaron Claro, totalmente de acuerdo O cuando le decían a Juan Rulfo Le reclamaron que por qué no había escrito Y él decía No, porque los viejitos que me contaban las historias Se murieron Sí Sí, entonces Yo veo mucho de ese pasado En estos escritos Como vuelvo a repetir Es multinivel A mí me gustó mucho eso Yo no había encontrado Alguien que manejara ese estilo Y los que había encontrado Sí me habían Quedado a deber A lo mejor Porque yo lo estoy viendo Con ojos de jojeño Y un jojeño O un oaxaqueño Puede entender perfectamente La situación Que pasa en Cazador de Pesadillas Que sí es una historia Como muy oaxaqueña Que Para los que no conozcan Cazador de Pesadillas Es El personaje central Es un brujo Exacto Pero no es un brujo cualquiera Eso es un brujo de adeveras Con un conocimiento profundo ¿No? Un conocimiento Que se puede explicar Casi científicamente Entonces Esa esencia del personaje Y eso nos lleva A la siguiente pregunta El señor Miguel El señor Miguel Es un personaje Muy bien hecho Y a mí En las redes sociales Me preguntaban Acerca de El señor Miguel Para los que no han leído Cazador de Pesadillas Está En Oaxaca Tiene Cultura En la sección De salvado Anécdotas Exacto Este Y el primer capítulo Habla acerca de un niño Que sufre bullying Y que ese bullying Lo lleva a vivir Situaciones psicológicas Dentro del sueño Exacto Entonces el señor Miguel De alguna manera Lo lleva de la mano A través del sueño Y lo ayuda A enfrentar A ese demonio Que lo persigue Sus miedos Sus problemas Así es Entonces Háblanos del señor Miguel Claro que sí El señor Miguel Como bien lo mencionaba Es un brujo Es una persona Con conocimiento Del oculto De aquello que Pues no es tangible Ante nosotros Sin embargo También el señor Miguel Es una metáfora De todas esas personas Que todos conocemos A una Que dice haber visto Un fantasma Que dice que No sé Que presiente cosas Sensibles Dice la gente Exacto Entonces Como personaje Como Es esta fábula Es este Este Esta representación Perdón De lo que es El misticismo Dentro de la cultura Que tenemos Ahora Ya como persona Como personaje Debo confesarles Me inspiré En bastantes De mis figuras paternas En abuelos En tíos Y tiene un poco De cada una De ellos Es también algo Muy personal Muy mío Y que yo quise Compartir con todos ustedes Con todo el que lo lea El señor Miguel Es Fíjate Te voy a contar algo Al principio No se iba a terminar Llamando al señor Miguel Era La idea General La idea Como se me ocurrió Al principio Era que cambiara De nombre Para que no lo No lo pudieran Encontrar Exacto Entonces En un En un caso Se iba a llamar Al señor Miguel En otro caso Se iba a llamar Al señor Rafael Traté de buscar Como ese Mestizaje Ese anonimato Que buscan Ese tipo de personas Exacto Entonces Iba a usar Nombres de arcángeles Nombres de ángeles Para marcar Este mestizaje De la cultura De los antiguos Con la cultura Que estamos viviendo En este momento Cuando termino De escribir El primer El primer Capítulo Me doy cuenta De que el señor Miguel Encaja De manera Muy bien Escrita O sea Es vamos Fonéticamente Es Es Si tiene mucha fuerza De hecho Es muy fuerte Ahora El arcángel Miguel Es el Cazador de demonios Es el cazador de demonios Exacto Es aquel que derrota Los demonios Que tiene en su yugo Un demonio Y una espada Entonces Cuando terminé el primero Me gustó bastante Como había quedado Y dije Pues que se llame El señor Miguel Genial Genial Bueno Nos pregunta también Cuantos capítulos tendrás Si ya sabes O se va construyendo Porque yo si sentí Que la historia A pesar de estar concebida Ya Como que tiene Un crecimiento propio No se si Es una Una apreciación equivocada Pero yo así lo sentí Claro Entonces Este La pregunta Quien saber si Lo que pasa es que A mi me pasó Cuando terminé de leerlo Este Yo quería más Y ahora que Y ahora que sigue Exacto Entonces este Es la pregunta Si va a haber más capítulos O cuando Bueno Hago aquí un paréntesis Yo cuando Cuando escribo Soy aficionado a escribir Desde hace Muchos Muchos ayeres Yo cuando escribo Trato de que la historia Tenga ese plus Más O sea Que tenga una historia Atrás Que lo respalde Y que tenga una historia Adelante Que siga Sin importar Donde se termina la historia Es decir Si yo Decido terminarla En el segundo capítulo Y vámonos Que se quede la gente Con esa idea De que pudo seguir De que pudo haber algo más Y ejercitar la imaginación Hacer que ellos mismos Vean ¿No? Hacia donde pudo haber llevado Obviamente Cuando yo creé la historia No quise dejarla en dos capítulos Ni mucho menos Te cuento un poco Es una novela Si se dan cuenta Estamos subiendo los capítulos ¿No? Estamos subiendo el segundo capítulo Que se va a estrenar esta semana Si Pasado mañana O dentro de tres días Aproximadamente Que esperemos Si Y Yo estoy planeando Que esta primer saga Este primer libro Sean catorce capítulos Ok Catorce para remarcar otra vez Aquel número que estábamos platicando De los catorce nahuales De los catorce animales Ok Porque por ahí Hay un guiño muy bueno A mí me gustó mucho Exacto De hecho En este segundo escrito Hay bastantes pistas Bastantes datos Por ahí Que te dan a ver Y a saber que ya vamos a entrar En otra fase ¿No? O sea El primer capítulo fue Una carta de presentación ¿No? Era para ver si el señor Miguel agradaba Si la historia agradaba Si teníamos Si teníamos bueno Algo con cual sustentar ¿No? El seguir con esta historia Serían catorce capítulos En el primero Digo voy a Estoy escribiendo Lo más rápido que puedo ¿No? En los tiempos libres que ahora ya no son tantos Como eran antes Pero claro que sí Estamos trabajando en ello Catorce Catorce cuentos Catorce capítulos Para la primera Catorce casos En los cuales vamos a ir descubriendo Poco a poco ¿No? La historia detrás de la historia La verdad detrás de la verdad Ok Genial Nos preguntan también ¿Qué fue lo más difícil de escribir Cazador de pesadillas? Y una pregunta que yo quiero agregar ¿Tuviste pesadillas cuando era de escribir? De hecho De hecho Te voy a ser sincero Hubo una temporada Cuando yo era chico Que tenía muchas pesadillas Es como un exorcismo Exacto Exacto Sí, sí, sí Yo creo que el escritor que no Que no expía Que no expía sus pecados Cuando escribe Le falta corazón a ese escrito Es como tú decías Gabriel García Márquez Por ejemplo En Cien Años de Soledad Era una autobiografía De todas las leyendas De todos los datos curiosos Que se contaban Dentro del pueblo Del lugar donde él nació Ahora bien Yo Como te digo Tuve por algún tiempo Pesadillas No sabía muy bien Cómo hacerle No hay nadie Que te ayude En ese punto O sea Que no hay Vamos Hay psicólogos Hay cuestiones Pero nadie Que se meta contigo Y que diga Como quisiera A esto me refería yo Cuando te digo Que un monstruo Que un esto Que un lo otro Es muy subjetivo El asunto Entonces Cuando yo comencé Con esto Empecé a leer Acerca del sueño Teorías De donde El sueño REM No sé No sé La profundidad de los sueños Los árboles Por ahí Libros de Lobson Rampa Que hablaban Acerca de lo mismo Entonces Traté yo De Meterle Ciencia Meterle datos Meterle lo real A eso Inimaginable Para yo poder Digo No terminar Tan traumado Porque Si lo leen Si lo leen Se darán cuenta De que Es una historia Muy absorbente De hecho Yo encontré Muchos datos Que si están Dentro del folcloro De las costumbres Que tenían los brujos De aquí de Jojo Por ejemplo El incienso De pirul El hecho De tener Estos aceites Que hacen Anclas neurocomunositivas Todas esas cuestiones Son Ciertos ingredientes Que son muy A tono A la historia Que no son Antidiscordantes Y que le dan Todo ese cuerpo De riqueza Que tiene Es una historia Muy interesante Es que de hecho Perdón Hablando de eso Toda Toda brujería Toda magia Debe tener un sustento En algo real Claro Por supuesto Claro que Por ejemplo En la antigüedad La magia Era la tecnología Que nosotros No conocíamos Si ahorita Demostramos A No sé A alguien De la edad media Del siglo X Un celular O sea Van a pensar Este güey es un brujo Es alguien Que maneja Conocimiento Que no está Que nadie sabe Como lo sabe Si, si De tu habituidad Entonces Toda magia Es como Información Es como tecnología Que está fuera De nuestro alcance Y aparte Es otra lógica Nosotros En una situación Personal Intentamos hacer Un proyecto Hablando acerca De toda esta Metodología Tradicional Como barrer huevos Curar de susto Y todas Estas cuestiones Y si nos resultó Difícil Porque son dos Lógicas Completamente Diferentes A pesar De que Si tienen Unos fundamentos Muy Como te diré Muy prácticos Y que si funciona Pero vamos Es un gran Este aporte Esta historia Bueno En una opinión Personal Muchas gracias Muchas gracias Y vamos a pasar Con la siguiente Pregunta Dice ¿Por qué no se habla De celulares Internet Si evadiste El mundo moderno O si no existen En la época En la que está situada La historia O por qué no aparecen Celulares O internet Esta pregunta Es Este Es Es un indicador Porque esta pregunta Nos escribió Un niño de 10 años Me parece Claro Entonces se da cuenta De todo ese Si En la actualidad Digo ya Todos nacen Con el celular En la mano Y con la tablet Bajo el hombro Ya 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 es Ya es La realidad En la que vivimos ¿No? O sea Yo cuando crecí No había tanto Apenas estábamos En esa transición Entre un mundo Análogo A un mundo Totalmente digital ¿No? Primero Cazador de pesadillas Se Realiza Alrededor de los años Noventa Mil novecientos noventa En adelante Donde el internet Y el celular No estaban tan a la mano De todas las personas ¿No? Ni tan Sofisticados Como lo son ahora ¿No? Entonces esa es la principal razón La segunda razón Es porque Quería Marcar Dentro del escrito También Cómo sucedió Esta transición ¿No? Que esperemos Que en un futuro Si todo va bien Lo siguiente De Cazador de pesadillas Sea esta transición Entre un mundo Y otro Y cómo afecta A Vamos A la brujería A la magia A todo el misticismo Cómo lo va Aminorando Cómo lo va Haciendo cada vez Más digital Pero a su vez Cómo va teniendo Mayor alcance A todos los lugares ¿No? Entonces son las razones Por las cuales Traté de evadir El uso de celulares El uso de internet El uso de las tecnologías Ok, genial Dice ¿Está inspirada En hechos reales? Bueno Sí y no Es Es Muy difícil Decir que Existió un Quique Es muy difícil Decir que Existió un señor Miguel O que existe Un señor Miguel Todavía caminando Y también Es muy difícil Negar totalmente Su O sea Puede que sí Puede que no A lo mejor no le hemos llegado al precio ¿No? A lo mejor No has tenido tanta desgracia Para que se te tope en la vida ¿No? Pero Yo en lo personal Creo Creo en la magia Creo en esa cuestión Que está atrás ¿No? En todo eso Que nos pone Ahora Estábamos hablando hace rato Acerca de De los Nahuales Y de que utilizaban Esta energía vital ¿No? Esta energía que tenemos Si Si te das cuenta O sea Digo Regresamos a lo mismo ¿No? En la cultura pop Tenemos El Ki El Cosmo Todas Todas esas energías Que se ven en las caricaturas Que refulgen De los personajes Que se mueven En este Perdón En el conocimiento De los antiguos Tenían una palabra Para eso Se llamaba Estipa La estipa Era la energía magnética Que salía del cuerpo Y el Kabilba Era La energía Esa energía Que Por eso me sorprendió mucho Cuando leí la historia Esa energía Que envuelve a las personas Y que hace Que suceda la magia Claro Y ahí hay libros Hay estudios Acerca de la aura Acerca de los chakras Que ya son algo más científicos Algo más especializados En ese punto ¿No? Entonces como te digo Es muy difícil decir que Es totalmente fantasía Y también es muy difícil decir Que no está basado en hechos reales ¿No? O sea Todo Todos los temas que se tocan Todas las técnicas que se utilizan Claro que funcionan Y claro que son reales Sin embargo La forma en como se desarrollan todas Pues Los dejo a su consideración Ok Ok Esto está genial ¿No? Ok Bueno Nos escriben Bueno Nos escribían ¿Qué sucede con Kike? Lo volveremos a ver A saber de él Ok Kike Este Yo me supongo Que es el personaje Del primer episodio Es un niño Que lo molestan en la escuela Se llama Kike Ok Si este Este niño Bastante Pues molestado en la escuela Con problemas Te voy a decir algo Te voy a dar un adelanto Te voy a dar Te voy a dar aquí un dato Para los que ya leyeron El primer capítulo Bueno Llega un punto en el cual Kike recibe un regalo Recibe Un cierto amuleto De parte del brujo ¿No? Entonces Muy oaxaqueño Muy oaxaqueño Entonces Quiero adelantarte Que o sea El brujo no es como Como los que Leen cartas en hoy Y en Este Los programas de De televisión Y misada Y todas esas cuestiones ¿No? Es un poco más Profesional Se podría decir ¿No? Entonces Él tiene un control De todos estos regalos Que le deja A sus clientes Claro Cuando lo necesitan ¿No? Cuando lo requieren Entonces Claro Estos famosos Rastreadores Que utilizaban En la época Precolombina Perdón Claro Los sacerrotes Nahuales A los hijos Les regalaban Un este Un Un dije Un amuleto Entonces Cuando se iban a la guerra Ellos presentían Cuando su familia Estaba en peligro Y así como regresaban Era como un whatsapp Pero En brujería ¿No? Pero Vamos Es así Exacto Entonces Volveremos a ver Aquí que tal vez Si Tal vez no Ok Depende mucho De 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 como De como Vayamos planteando Todo esto ¿No? Porque Imagínate Tener Controlado Tener como Saber donde están Que están haciendo Cada uno Entonces Entonces Puede ser que Encontremos a un cliente Pasado Puede ser que Encontremos a un cliente Reciente Un monstruo Pasado Un monstruo Pasado Entonces Es 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 posible Es posible Ahora Si Si la Si la pregunta Se refiere a Que paso con Quique En su cotidianidad Déjenme decirles Que después de la Metamorfosis Mental y Psicológica Que tuvo En esta aventura Decidas irle frente A los chicos Que lo molestan ¿No? O sea Yo creo que por Tranquilidad Eso es lo que El público Estaba preguntando Exacto Disculpen si Si divagué Un poco ¿No? Pero Si Yo creo que Lo que hizo Fue más que nada Por supervivencia ¿No? O sea De ver que Tocaste fondo De que llegaste A este Hasta ese punto En el cual Tuvieron que llamar A un brujo Para curarte O sea Como que debes De hacer algo ¿No? A sus 10 11 años Ya eres consciente De ese punto ¿No? Es como Esos episodios Que te cambian La vida Exacto 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 Puede ser una película De Hollywood Y Así la vi Así la vi En mi mente Así la vi Como El momento cúspide En el cual Se libera De todas esas ataduras Que en realidad Pues estaban en su mente ¿No? Entonces Claro que sí Trabajó bastante Enfrentando a A los abusadores Y pudo dormir tranquilo Al menos Por algún tiempo Sí, claro Sí, sí, sí Ok Genial Bueno Avances de la segunda parte Háblanos del monstruo A mí me sorprendió Mucho el monstruo Porque Ok Es como muy este ¿Cómo te diré? Es muy común Ese monstruo O ese tipo de monstruo En las pesadillas De varias personas Ok, ok ¿Qué tanto de spoiler Quieren De esa respuesta? No tanto Para que les Sí, claro Claro Desguste El destapar El regalo El monstruo Es algo Bastante común Como lo dices Es una representación Yo creo De muchos De los miedos Desconocidos Que tenemos Por ejemplo El miedo a la oscuridad En realidad No es a la oscuridad La oscuridad Es intangible No se puede Le tienes miedo A lo que hay Dentro de esa oscuridad ¿No? Yo creo Que Yo creo Que los monstruos Más terroríficos Son aquellos A los que no les puedes ver El verdadero rostro Aquellos que están Escondidos Detrás de otra De otra cuestión ¿No? O sea que Que lo ves como algo inofensivo Como algo vistoso Y que en realidad Encierra algo Algo más detrás ¿No? Sí, claro Entonces El monstruo Que Se maneja En este En este segundo capítulo Está basado exactamente En eso ¿No? En aquel En aquel En aquella mascarada Que nos da La La vida Cuando vemos que algo es inofensivo Y en realidad Pues estamos metiéndonos En terrenos muy Escabrosos Ok, voy a espoilear Lo que pasa es que el monstruo De este segundo capítulo Tiene máscara Exacto Exacto Tiene una máscara De madera Que Es como el punto Yo creo Álgido En lo cual te das cuenta De que no es algo real De que no es algo De este plano ¿No? Por ejemplo En el primer escrito Cuando ve al monstruo O sea Te das cuenta De inmediato Que no es algo humano ¿No? Sin embargo Esta máscara Esconde como cierta parte De humanidad ¿No? O sea Cualquiera puede usar una máscara Y andar caminando Por el mundo Pero no sabes Si de verdad Hay algo humano Y la inexpresión Que te da la máscara Exacto Que es lo que más asusta El hecho de despegarte De lo humano Exacto Entonces Es un monstruo Un poco más Ambiguo Es un monstruo Un poco más Peligroso Hasta cierto punto Por esta cuestión De hecho Las máscaras En el mundo precolombino Se utilizaban Para que no vieras El gesto de dolor Cuando fallaba Un guerrero O un personaje De estos O sea Lo matabas Simplemente lo matabas Pero no había sufrimiento Porque la máscara Ocultaba Toda esa gesticulación Que uno tiene De lo humano Ahora por ejemplo En Oriente La mayoría De los samuráis Utilizaban máscaras De onis O los onis Son demonios Menores Dentro del mundo De este Dentro de la mitología japonesa Entonces Era específicamente Para infligir miedo Dentro de este De tu De tu contrincante ¿No? Igual mismo Las máscaras Perdón La pintura de guerra Todas estas cuestiones Que transgrede Yo siento que cuando Que cuando una persona Que cuando un Alguien Trasgrede La línea De lo humano Cuando alguien Busca Causar miedo Es exactamente Con esto ¿No? O sea Tratando de ser Más Más que un simple Hombre ¿No? Y esto es lo que Vemos en este En este segundo capítulo Un poco más largo Que el primero Debo de advertir Y que espero Le sea ameno Igual que el primero ¿No? Ok Genial ¿Alguna otra pregunta? No Bueno Estas son las preguntas Que nos mandó Nuestro culto Y apreciado público Y pues bueno Ahí está la respuesta Vamos a Una Pausa musical Esperando que sea De su agrado Y continuamos Adiós 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 Adiós